Hola, ¿cómo les va? Reciban un caluroso abrazo. Fernando Palomo con ustedes y Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Y el partido a punto de empezar. Hoy sobre el tapete Tigres y Tijuana. El fútbol, Marito, es un duelo entre equipos, obviamente. Pero en cada equipo hay dos jugadorazos que pueden marcar diferencias hoy. Yo no sé lo que nos van a enseñar, pero lo que tenemos seguro es que habrá goles. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Se acerca y crea peligro. Pelota con ventaja al compañero. Le va a dar y sale un bomboso. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. La levanta bien. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro. Transporta la pelota a zona de ataque. Sosa. ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Este sí que la agarró con fuerza y mira dónde se fue a meter la pelota, ¿eh? Allá en el ángulo derecho. Lindo disparo, muy buena colocación. Pasó muy cerca del palo allá. Casi pegada al travesado. Arranca nuevamente el partido. Uno a ciro. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Y a detener el juego. Tiro libre y tan temprano una falta. ¡Fue un golazo! ¡Fue un golazo! Han logrado quedarse bien con el balón. ¡Hurtado! Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Guido Pizarro. Se le ha escapado la chimbomba. ¡Fue un golazo! Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Guido Pizarro. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Gol, Aguilio! Y con ese gol estarían empatando. Bueno, ya vendrán más oportunidades. ¡Gol, Aguilio! ¡Ayala! Dueñas. Se le escapa la pelota después de la entrada. André Pierre Guignac. ¡Gol, Aguilio! ¡Gol, Aguilio! ¡Entra en zona de peligro! ¡Viene y le pega! ¡Hay seguridad bajo los tres palos! ¡El arquero se queda con ella! Esa pelota ha salido al lateral. Guido Pizarro. ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! ¡La chimbomba que cambia de dueño! ¡Epa! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Rodríguez! ¡Ha fallado en el disparo! ¡El empate que no llega! ¡Qué oportunidad más clara! ¡Epa! 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 Guido Pizarro. ¡Epa! Ahora Quino. ¡ERAP! control del balón, Jesús Dueñas, le pega, muy bien para tapar, Aviles Hurtado, el árbitro le suma 3 minutos más al partido, es una buena pelota el área, parecía bueno, pero nada más, y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este uno, transporta la pelota, zona de ataque, Sousa. Seguimos derechito al complemento del partido. Rodríguez, el árbitro recibe el impacto de la pelota, aquí puede haber una oportunidad, Hurtado, ahí va a tener el empate, gol, el empate que buscaban, ya llegó. Para disfrutar de este gol hay que gozarle toda la jugada Mario. Qué mala suerte tuvo el arquero, con lo bien que tapó el primer disparo, pero el segundo ya nada pudo hacer. hay tablas en el marcador, uno para cada uno, Sousa. ya únicamente tiene el portero que vencer, Hurtado, han fallado lo que era la ventaja. dueñas, el balón está suelto, lleva la pelota a zona de peligro. Rodríguez, hasta parece fácil con un arquero así. Con esta parada todavía hay partido. Ahora se va a producir la sustitución. Frente al arco, tocan, tocan, tiqui, taca, no hay espacio. Le queda todavía media hora al compromiso. ¡Qué manera de perder el balón! Jesús Dueñas. Vaya fuerza para lograr mantenerse en pie. Es una falta comprometedora. ¿Lo va a molestar? Se acerca y crea peligro. Un empate que no le gusta. Silencio, Merito, escuchá, escuchá. Todos los suspiros de alivio en la grada. Lo quiso sorprender de larga distancia y a punto estuvo. Sosa. Muy buena devolución. Se acerca zona de ataque. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. ¡Vargas! ¡Uy, ha estado cerca! ¡Vargas! 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 Guido Pizarro Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta Avilés Hurtado Se la han robado fácil Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Guido Pizarro Esa pelota no es más de ellos Medina Se le escapa la pelota después de la entrada Se está terminando el partido Este encuentro puede ser para cualquiera Entra el jugador y quizás tenga una Que metió el centro con una chancleta Le pegó horrible, ha llegado muy bien el defensor Jesús Dueñas En cinco llegamos a los noventa Y el marcador sigue parejo Muy buen anticipo del balón Juan Carlos Medina Medina Ahora sí, se viene, se viene Hurtado Muy buena tapada de Terquino Pelota que sale Y el árbitro que nos dice que hay córner Lo han parado en cinco Ahora Quino Habrá tres minutos de tiempo agregado Se van acercando Viene una oportunidad clara Muy buena pelota entre líneas Y así de rápido Todos terminan en nada Detienen la posibilidad de ataque Se ha terminado el partido Y se mantiene el empate Transporta la pelota Zona de ataque Sousa 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 Gracias.